Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola, bienvenidos a esta meditación. Cuando dormimos, el alma se desprende del cuerpo y viaja por el mundo, reponiendo energías y sintiéndose libre de las ataduras que el cuerpo supone. Observa este paisaje, todos sus detalles. Entonces, pon atención que hoy nos sumergiremos en esta aventura con nuestra imaginación, estimulando el recuerdo de la libertad del alma, provocando sueños lúcidos y quizá un viaje astral. Sigue observando. Grábalo en tu memoria. Si te gustan los sueños de vuelo, déjame un corazón azul en los comentarios. ¿Listo? Ponte cómodo. En un lugar adecuado, puedes acostarte o sentarte para esta práctica. Escucha mi voz y déjate llevar por tu imaginación. Cierra tus ojos y haz tres respiraciones profundas. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Lento y profundo. Repito. Exhala. Relájate y respira normalmente. Repito. Enfócate en tu cuerpo. Deja caer todas las tensiones de tu cuerpo. Brazos y piernas se relajan por completo. Dedos de las manos y de los pies. Abdomen y pecho. Todo comienza a entrar en una relajación deliciosa. Suelta por completo. Repito. Enfócate en tu rostro. Ahí es una de las partes donde más tensiones se acumulan. Suelta completamente todos los músculos de tu cara y entra en una relajación deliciosa. Hasta los más pequeños músculos ceden a la gravedad y se relajan. Ahora tu mente. Tus pensamientos. Relájate. Relájalos por completo y suelta tus pensamientos. Que tu mente y tu cabeza se mantengan tranquilos. Observa tu cuerpo. Siente que se vuelve cada vez más ligero. Como si quisiera flotar. Visualiza que comienzas a elevarte. Siéntelo. Despréndete poco a poco de tu cama. Tu cuerpo es como el aire. Cada vez más y más ligero. Más ligero. Más ligero. Sube. Elévate. Ahora visualízate flotando a un metro de tu cuerpo. Ahora tienes un nuevo cuerpo. Simplemente estás flotando en el aire. Tu conciencia se ha trasladado a ese punto. Tu cuerpo físico se encuentra dormido plácidamente en tu cama. Obsérvalo. Ahí está. Déjalo ahí. Deja a tu habitación. Elévate y sal de tu cuarto. Solo con dar la instrucción. Esto sucede. Hazlo despacio. Siente las sensaciones de tu nuevo cuerpo. Parece como si fuera de aire. Muy, muy liviano. Al desplazarte te puedes dar cuenta de esto. Elévate y mira hacia el horizonte. Comienza a moverte lejos de tu ciudad. Siente la libertad hacia el campo. Siente el viento. La libertad. El vuelo. El espacio a tu alrededor. Este momento es muy reconfortante. Es un respiro para el alma. Cuando esto sucede. Todo lo de la tierra. Parece tan pequeño. Es un respiro para el alma. No importa. Solo disfruta. Sigue avanzando. Siente la libertad. Te has alejado mucho de tu casa Hay un nuevo entorno Un paisaje más verde y montañoso Abajo, ahora hay un río muy grande El atardecer se asoma por el horizonte La puesta de sol es hermosa El color dorado pinta las nubes y el cielo Sorprendentemente, arriba puedes ver algunas estrellas Que se reflejan en el agua calmada de este paisaje aéreo Las montañas lejanas se ocultan por las nubes Que dejan caer una brisa de agua Todo es calmado Es perfecto Ahora deja ese paisaje y ve más adelante Hacia la dirección del horizonte donde se ve el sol Esta vez viaja más rápido Disfruta del vuelo Y alcanza la luz completa del día Hazlo ahora El sol ha comenzado a elevarse El día brilla Has llegado a una montaña magistral Bellísima Muy, muy grande Llena de pinos y pendientes Es tan grande Que cubre toda tu vista Si volteas hacia arriba Verás más de la montaña Pinos elevados por sus rocas Una ladera vertical Con una pendiente de cientos de metros Tú Estás flotando en medio del espacio Observando Te sientes parte de todo Y es así Eres la conciencia Que contempla la belleza Si miras abajo Puedes ver un río Baja por la colina Hazlo rápido Observa los pinos pasar Y quedar atrás Sigue bajando Acércate al río Desplázate por el espacio Escucha el agua Escucha el agua Sigue abajo Sigue más Es muy, muy alto Es muy, muy alto Respira 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 El río que está frente a ti Y es muy, muy largo Y es muy, muy largo Se pierde en el horizonte Observa el agua cuidadosamente Cómo se mueve Cómo ondula Y emprende ese viaje largo Acariciando las piedras Cayendo por cascadas Rozando con el viento Simplemente siendo ella Nada más Viaja por este río Sigue la corriente Sigue la corriente Sigue la corriente del agua Escucha La tierra El espacio donde vivimos Es el reflejo Es el reflejo De la belleza auténtica Y la belleza Fue hecha Para ser contemplada Y una de las cosas Que el alma Adora Es contemplar De esta forma El alma Recarga energías Para continuar Con su jornada Recuerda Que tú Eres un alma Eres infinito Y aquí Estás Por un breve periodo Para disfrutar Para aprender Para amar Para sentir Y contemplar La belleza Hazlo Y no olvides Nunca Quien Eres Ese es el verdadero Propósito De estar Aquí Gracias Disfruta Del viaje La meditación Ha terminado Puedes moverte Lentamente Y recuperar Tu estado Habitual Si lo deseas Así Si no Dejaré Un momento Más La música Para que puedas Continuar Con tu viaje Interno Gracias Nos vemos Pronto La música La música Gracias. 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 Gracias.